Las mujeres que lloran son mentalmente fuertes, psicólogo lo explica y lloras como niña, no llores que pareces mariquita, si lloras eres una cobarde, sin llorar que eso no es de valientes, estas y otras frases más son dichas a cualquiera que está a punto de llorar una lágrima, pero no, llorar no es sinónimo. De cobardía, nos han engañado todo este tiempo, un interesante estudio ha confirmado que las personas que tienen la facultad de derramar algunas lágrimas en momentos complicados poseen son mentalmente más fuertes que el resto que regala una sonrisa hipócrita hasta cuando está a punto de estallar, te explico. Quienes ignoran la tristeza se engañan a sí mismos en una faceta importante de la vida. Ni la tristeza ni el llanto son signos de debilidad, sino señales de que eres humano y tienes sentimientos más allá de lo que te dicen que es apropiado mostrar en público. Las personas que expresan su tristeza se sienten más libres, sinceras e independientes. Propiedades curativas de las lágrimas a modo de válvula de escape, nuestros conductos lacrimales liberan el estrés, la ansiedad, el dolor y la frustración del cerebro y del cuerpo. Actúa como un drenaje limpiando la acumulación de emociones negativas que se derivan de la tensión. Además, se ha demostrado científicamente que las lágrimas liberan toxinas, ayudan a mejorar la visión y pueden eliminar del 90 al 95% de todas las bacterias en tan solo 5 a 10 minutos. Estudios psicológicos recientes han determinado que llorar estimula la liberación de endorfinas, las hormonas del «sentirse bien» en nuestro cerebro, actuando como un analgésico natural. Además, el llanto disminuye los niveles de manganeso, un elemento químico que puede tener efectos perjudiciales en el cerebro y el cuerpo cuando hay un exceso de concentración. Despreocuparse de los roles de género y las expectativas sociales. El llanto es estigmatizado en ambos sexos cuando una mujer llora, se interpreta como inestabilidad, catastrofismo o llamada de atención. Si llora él, es débil, cobarde y poco hombre. Los que se dejan ver tristes en público, no solo son valientes, también actúan como activistas por la consecución de una sociedad emocionalmente saludable. La facilitación de la tristeza Cuando al sentir pena y dolor nos permitimos estar tristes y dejamos que otros perciban nuestro sufrimiento, hacemos que esas personas conecten con nuestro dolor, facilitando no solo que nos muestren su apoyo, sino promoviendo también algo muy importante. Quienes aceptan la tristeza cuando se les mira fijamente a la cara, permiten que otros hagan lo mismo, animándoles a experimentar el sufrimiento y abandonar las connotaciones negativas y el miedo asociado a cómo reaccionar y permanecer junto a una persona que está llorando. Mujer, carácter, mujer fuerte, llorar es de mujeres fuertes, psicólogo que significan las lágrimas.